Con amor, Alaska. Seattle, Washington. Basada en la novela de Arlequín, Analaskan Gizmas, de Del Cologne. Hola. Llegó tu auto. Está igual. Max, estás mirando la sala hace cinco minutos. Claro que está igual. He estado viviendo aquí tres años. Técnicamente has vivido en el hospital y dormido aquí. Aún sin mis cosas, está igual. Ni siquiera notarás que no estoy. Vivimos juntas casi una década. Lo notaré. Extraño nuestro dormitorio. Cuando renté esta casa, quería tener mi cuarto. Ahora tendré mi zona horaria. ¡Eso es muy emocionante! Irás a Alaska por lo tuyo. Iré a Alaska a cobrar una herencia, reabrir la clínica de Tobías y vivir en su casa, que apenas es mía. No aún, pero lo será. ¿Por qué quiero hacer esto? Max, irás a tu hogar. Es momento de que te concentres en ti. No sentiré que es mi hogar sin el tío Tobías ni mamá. Ha pasado tanto tiempo que no sé si veré algún conocido. ¿Y la mujer que te sigue enviando tarjetas de Navidad? Hazel. ¿O el chico que tanto te gustaba? ¿Fin? Seguro ya no está. El futuro espera. La desolada de tu mejor amiga. Se mudará al Ártico y tú solo te ves muy animada. Estoy contenta por ti. No lo ves ahora, pero es lo correcto para ti. Te extrañaré. Y yo a ti. Estaré una llamada de distancia. Ok, ve, ve, ve. Sin llorar, sin llorar. Bienvenidos al aeropuerto de Álvaro. Oye, ¿vas con amor a Alaska? Sí. Sí. ¿Te conozco? No, solo me di cuenta. ¿Primera vez en Alaska? No, no lo es. Ay, qué emocionante. Te encantará aquí. Es muy hermoso. ¿Viste las montañas desde el avión? Sí, son lindas. ¿Están en una despedida de soltera? Oh, espero que se convierta en una. Queremos encontrar nuestras parejas. ¿No viniste para eso? No. Claro que no. Me encargaré de un asunto familiar. No suena divertido. Deberías pensarlo y venir con nosotras. ¿Con amor a Alaska? ¿Hablas de la operación con amor? Sí, exacto. ¿Has estado allí antes? Sí, crecí ahí. No sabía que la operación con amor aún existía. ¿Viajaron hasta aquí para ir a la operación con amor? ¿Es en serio? Hay muchos más hombres que mujeres. Casi te garantizan que te vas con tu pareja ideal. ¿Cómo fue que te fuiste sin la tuya? Yo tenía 15. Oh. Damas y más damas, por favor, diríjanse. ¡Vamos, hagámoslo! ¿Encontrarás el amor verdadero esta vez? Sí, vamos. Ojalá. Están esperando. Agencia de viajes. IBLE. Bueno, gracias. Le reservé la primer semana de junio. Muy bien, nos vemos. ¿Dona? ¿Reservaste tu boleto? Será dentro de tres semanas. Operación con amor habrá terminado y ya no me necesitarás más. Vamos. Te había dicho que vendría por unos meses y estoy hace casi un año. No sé en qué te ayudará a mudarte. ¿Podemos no hacer esto ahora? Pelee con una anciana por estas. Basta, no quiero las donas, quiero a mi hermano. Oye, Finn, desde que volviste siento que solo has buscado razones para irte otra vez. Sabes que no puedo quedarme. No, no lo sé, Finn. Este es tu hogar. Sé que has estado teniendo problemas últimamente y no creo que mudarte sea una buena idea. Estás bien aquí. No lo entiendes. No, no lo entiendo, por eso ayúdame a entender. No me has contado nada de todo esto. Soy tu hermano, por favor, déjame. No lo reservé. Me iré. Adivinaré. Románticas empedernidas. Un vuelo de charter de operación con amor. Se van dos, traerás a tres románticas al motel con amor y luego llevarás a una mujer a la oficina de Jasper. A Maggie Richards. ¿Maggie Richards? Pensé que la recordarías. Sí, por supuesto. Wow, Finn, ¿sonreíste? No. ¿Sabes que es normal sonreír si verás a tu novia? Éramos niños. Sí, ok, por eso la sonrisa de idiota. Todos sonreímos, es normal. Sí, viene por el testamento de Tobías y para reabrir la clínica. Lo logró. Siempre quiso ser doctora. Finn, ¿estás bien? ¿Puedo encargarme? No, yo lo hago. Finn. Me voy o llegaré tarde. No olvides el letrero. Bienvenidas a Con Amor, Charteres o Rogue. De tu color favorito. Excelente. Señor Finn, te ves genial. Maggie se pondrá muy contenta cuando te vea. Oye, ¿de qué estás hablando? Pasaron 15 años, dudo que se acuerde de mí. Bueno, tú te acordaste. Bueno. Vamos. 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 Oh, lo siento. Oh. Maggie. Te convertiste en un caballero. ¿Aún eres el mejor lanzando piedras? Puede que no. Ya no practico. Me contaron que eres doctora. Sí. Sí, es que la influencia del tío Tobías fue muy fuerte. Era un buen hombre. Sí, lo era. Qué bueno verte. ¿Almorzamos esta semana para charlar? Es aquí. Es ese. Sí. Sí. Señoritas, las llevaré a su hotel. Y, Maggie, antes de llevarte a tu nuevo hogar, algunos quieren saludarte. Sí. 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 Oh, Maggie, qué bueno verte. Mírate, toda una adulta. Te extrañamos. Pasó mucho tiempo. Gracias. Qué linda bienvenida. Soñábamos con el día en el que volvieras a Conamor. Lamento que haya sido por esta circunstancia. ¿Qué tal el viaje? Abrumador. Hola, soy Jasper, el esposo de Hazel. Recién casados. Ya casi no cuenta después de tres años. Cuenta. No espero menos de la alcaldesa de Conamor. Te ayudaré con la herencia de tu tío. Lo crían mucho en este pueblo. Lo extrañamos mucho. Bueno, me voy. Finn, no, quédate. Hay chile y papas calientes. Vamos. Debo llevar a las otras pasajeras ahora. Ok, pero vuelve cuando termines. No tengo hambre. Gracias. En realidad, no te estoy invitando a cenar. Tobía, solicito tu presencia. Está bien. Ven, vamos. Debes estar exhausta. Ojalá no te haya molestado venir aquí. No, es un gusto. Ok, traeré dos tazones de chile antes de que ustedes empiecen. Gracias. Bueno, se nos ocurrió comenzar con el papelerío para que luego te instales y comiences tu vida aquí. Está bien por mí. Extrañaba tu famoso chile. Bueno, es oficial. Es la cuenta regresiva. Operación con amor empieza el sábado. Sí, llegaste justo a tiempo. Es el momento para estar enamorado. Y para enamorarse. ¿Oíste? Pero yo no busco enamorarme ahora. Oh, no, 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 no. Oye, Maggie, esta no es la operacioncita que recuerdas de años atrás. Llegan personas de todo el mundo para encontrar el amor verdadero. Vi a las turistas con mal de amores en el aeropuerto. En los últimos años formamos tantas parejas exitosas que perdí la cuenta. ¿En serio? Sí. Espera a ver la tabla de parejas. Tenemos una foto de todas las parejas que formamos. Quizá hasta veas caras conocidas. Oh, sí. Conocí a este hombre alto y apuesto en la fiesta hace tres años. ¿Ves? Puedes conocer a tu alma gemela. Oh, son la pareja perfecta. Sabes, el festival de este año promete ser el mejor. Hazel ha trabajado meses en estos eventos. Sí. Tienes que venir a la fiesta de inauguración. No. ¿Qué? No, no. Soy feliz soltera y seguiré así. Si estás soltera, ¿por qué no sales? Mi corazón no está listo aún, y sí. No quiero salir con nadie. Está bien, pero al menos vamos a la subasta de solteros porque es muy divertida. Sí. Oh, y a la gala del festival. ¿No lo podrás creer? Sí. Maggie, verás que te encantará ir. No la abrumemos. Acaba de llegar Hazel. Está bien. Seguiré con las decoraciones. Es adorable. Ok, bueno. Estas ahora son tuyas. Casa, camioneta y clínica. Esta era la vida de Tobías. No me lo merezco. Ni me había contado que estaba enfermo. Podría haber estado aquí para haberlo ayudado, y ahora estoy heredando esto. Tobías sabía que estabas donde debías estar para ser la doctora que eres ahora. Él quería esto. Al aceptar su herencia y encargarte de la clínica, mantendrás su espíritu con vida. Sin presión. No, no hay presión, nada. Pero lo ideal sería que la clínica estuviera abierta lo antes posible. Sin atención médica, los pacientes están muy estresados. Sabes, volar a Anchorage para ir al doctor es costoso. Y algunos están evitando buscar ayuda. Es terrible. Lo sé. Ok, reabrir un edificio y una clínica que está cerrada hace un año. Mi primera clínica de más. ¿Todo lo antes posible? Sí. Entra. Hazel dijo que tocara, pero no me molesta esperar en la camioneta. No, no, no. Siéntate. Llegas justo. ¿Para qué? Para enterarte de que la salud de toda la comunidad depende de mí. Oh. Hay más. Oh, ¿hay más? Pensé que era eso. No. Bueno, Finn, además de cuidar el perro de Tobías, Boomer, te dejó una herencia considerable. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quiso agradecer todo el cuidado que le diste. Agradecía mucho tu amistad. No sabía que Tobías y tú eran tan unidos. ¿Él quería esto? Sí. Aunque él les puso una condición. Finn debe asistir a Maggie para abrir la clínica nueva en el norte. Durante no menos de un mes. ¿Qué? ¿Quieres que lo lea en voz alta? No. ¿Un mes? No, no puedo. No. Sí que puedes. Eso no es necesario. Oh, ¿es tan terrible verme? No es por ti. Empaqué toda mi vida y me mudé aquí para abrir esta clínica. No quiero ayuda de nadie. Cobrar una herencia importante es duro. También cobrarás una herencia. Créeme, yo no la pedí. Mira, Maggie. Tobías quería que tuvieras toda la ayuda necesaria para tener la clínica lo antes posible. Y por alguna razón, pensó que Finn era ideal para la labor. ¿Podemos concentrarnos en la labor? El pueblo te necesita, los necesita. Vine para abrir esta clínica. Será mi clínica. Nunca he tenido nada propio. Por eso me gustaría hacerlo sola. Está bien por mí. De todos modos, no la pedí. Jasper, lo rechazo. No quiero dinero. ¿Y crees que lo pedí? ¿No crees que preferiría que estuviera Tobías? Mejor terminemos por hoy. Sí, pensé que estaba lista, pero no lo estoy. Jasper, ¿me pides un taxi? Yo te llevo. No seas tonta, te llevaré. Tus cosas están en mi camioneta. No quisiera que hagas nada que no quieras. Oh, Maggie. Traeré la camioneta. No puedo creer que tenía ganas de verlo. Sí. No te enfades con él, Maggie. Éramos mejores amigos. Lo sé, pero eso no fue por ti. Maggie, te has ido mucho tiempo y las personas cambian, quieran o no. ¿Él y Tobías eran muy unidos? Muy unidos. Finn cuidó a Tobías cuando se enfermó. Supongo que tenían una conexión especial por su experiencia militar. Él trataba su TEPT. ¿TEPT? No tendría que haberlo dicho. No me corresponde contártelo. No, claro que no. De hecho, creo que ni Finn puede contarlo. Solo diré que vio cosas muy terribles. Cosas que ni tú ni yo imaginamos. No ha sido el mismo desde que volvió. No tenía idea. Me siento mal. No, no. Pero imaginaba que Tobías te había contado. No. Pero supongo que podría ayudarlo. Es difícil de tratar. Aún después de saber, es difícil entender qué hacer. Sí, debo pensar en la clínica. Esa es una buena idea. Enfócate en la clínica. Ambos la necesitan más de lo que creen. Ok. Disculpa, ha sido un día largo. Claro. Agradezco que hayas estado con Tobías cuando yo no pude. Y sé que ya no sabemos mucho del otro. Me iré del pueblo. En tres semanas. ¿A dónde irás? California. Y no me interesa el dinero, Maggie. Así que por la condición de trabajar juntos para... No te preocupes. Me iré de tu vida. Fi, no quiero que salgas de mi vida. Es mejor así. Créeme. Gracias por ir al aeropuerto. Fue lindo ver una cara conocida. Luces bien. Ajá. Me alegra que estés bien. ¿Puedes quedarte unos minutos? No había estado en la casa sin Tobías. Se siente rara. Está igual. La chimenea, las ventanas. Siento que estuve hace mucho. Sí. Así fue. ¿Eres tú? ¿El que está en el fondo sobre las rocas? ¿Recuerdas ese día? No lo recuerdo. No pienso mucho en esa época. De los mejores de mi vida. Pasábamos mucho tiempo en ese rollo. Recuerdo reír mucho. Guau. Recuerdo esa cara. ¿Esta cara? Esa misma. Jasper tiene razón. El pueblo tiene suerte contigo. La gente ha estado perdida sin atención aquí. Tengo ganas de ayudar a todos. Dejaré que te instales. Adiós. Adiós. Siento que estoy en mi casa, pero no en mi hogar. No el que recuerdo. No se puede volver al hogar. Hazel estuvo increíble. Siempre fue como una hermana mayor. Todos me han recibido muy bien. Y vi afín. ¿Se convirtió en un verdadero galán? Ah, sí. Pero está muy raro conmigo. Me enteré que tiene T.E.P.T. Me doy cuenta de que está muy herido. No. Sí, y era muy bromista cuando éramos niños. Siempre se reía y sonreía e íbamos aventuras juntos. Bueno, aún es la misma persona. Sí, pero me gustaría poder ayudarlo. Sé que encontrarás una forma. Animas a cualquiera. Doctora o no. ¿No hay un abrebotellas en esta casa? ¿Qué es esto? Y me invitan a eventos para solteros. ¿Puedo ir? Sí, ve en mi lugar. La Operación con Amor está fuera de control y ahora es un mega evento corporativo. ¿Operación con Amor? Sí, es un festival al que van solteros de todo el mundo para encontrar al verdadero amor. Es increíble porque mi mejor amiga, Maggie, se mudó a Con Amor y ella está soltera. No, no iré a ninguno de esos eventos. Max, no te mudaste a Alaska para estar en casa. Allí hay muchos solteros. No estoy lista. Y tengo que abrir la clínica lo antes posible. Tengo mucho por hacer. Pero no olvides, mereces que te amen, Maggie. Gracias, Andy. Cuéntame más sobre estos hombres apuestos. Debo cortar. Un segundo, solo una foto. Buenas noches. Operación con Amor. Hola. Oh, hola. Espero que no te moleste, pero ayer me di cuenta de que no tenías abrigo. Así que te traje algunas cosas que pensé que te servirían. Las tenía en casa, son para ti. Eres muy dulce. Disculpa por irme enojada de la oficina de Jasper. Agradezco mucho todo lo que han hecho por mí, pero fue mucho. Cariño, no te disculpes. Hay muchas personas maravillosas en este pueblo que quieren conocerte. Cuando estés lista. Yo también quiero conocerlas. Oh. Tal vez reconsideres ir a la fiesta de inauguración de la operación. Oh. Vamos. Sería una manera ideal de integrarte en la comunidad. Y no es solo para solteros. Van parejas y hay vendedores locales y el cha-cha-cha. Ok, suena divertido. Excelente. Decidido. Ahora que estás preparada, veamos si recuerdas con amor. ¿Y si antes comemos panqueques? ¿Panqueques? Perfecto. Me encantaba esta camioneta. ¿La conservó bien? No. Debo recordar dónde está la clínica. Hasta luego. Muy bien. ¿Qué pasa? Quise cargarle combustible al avión para esta tarde, pero la máquina de Bill debe estar rota. La tarjeta no pasó. Oh, sí, ok. Está justo aquí. Está bien. Usa esta. La máquina estaba rota. Es la cuenta. Descuida. Usa mi tarjeta personal. Sumo puntos. Descuida. Dijiste que el negocio iba mejor. Bueno, va mejor. Pero sabes que es una lucha eterna. ¿Y los vuelos de la Operación con Amor tienen que ayudarnos? Sí, nos ayudan, pero no alcanza, viejo. Ya no somos la única compañía. Ok. ¿Cómo pasó esto? ¿Viste el avión que llevamos a reparar? Sí. Bueno, necesitaba un motor nuevo. Y eso. Nos vació la cuenta. Por eso ahora estamos un poco débiles. ¿Qué? Sí. Tiene que haber algo para hacer. No es problema tuyo. Estarás en California pronto. Yo solo intento ayudar. ¿Quieres ayudar? Gana la lotería. La ciudad hace la posible tormenta que llega para esta zona. Vaya. ¿Al norte ha estado mejor? Espero que esté mejor adentro. ¿Estás pensando en reabrir la clínica? Sí, eso pienso. Estoy intentando disculparme. No, yo debo disculparme. No tenía idea de que tú estabas... Maggie, no quiero incomodarte, pero... necesito ayudarte con esto. Declan, Charter es horror que está en bancarrota. ¿Qué? Sé que dije que no me interesaba el dinero. De la herencia, pero... salvaré el negocio. Cambiaré mi vuelo, lo postergaré unas semanas. Haré el trabajo más tedioso. Sí. ¿En serio? No debía asumir que podía hacer todo sola. Y es probable que haya mucho trabajo por delante, así que... sí, me encantaría. Gracias. A ti. Bueno, veamos cómo está adentro. Bueno. No está tan mal, ¿no? Nada que no se pueda mejorar con esfuerzo. Jasper dijo que antes de que Tobías se enfermara, estaban reparando una tubería. Sí. Fue un invierno muy frío. El agua hizo destrozos. Ya sabes cómo es. El invierno aquí. ¿Cuáles habrán sido los planes de Tobías aquí? Esta caja también se arruinó con el agua. Finn, si encargo provisiones, ¿llegarán la semana que viene? Antecedentes del paciente nuevo, o Rogue Finn. Finn. ¿Por qué tenía tantas bolitas de algodón? ¿Tobías las pedía? Tobías, sí que acumulaba bolitas. Por suerte, el algodón no expira. Apuesto a que tú nunca pediste nada, ¿no es así? Nunca tuve una clínica para almacenar, pero estoy convencida de que siempre hay que tener bolitas de algodón. Sí, pero ¿para qué se usan estas cosas, eh? Disculpa, pero ¿hay que estudiar medicina para saber qué uso tienen? Creo que lo averigüé. Espera, tendríamos que ordenar. Oye, ¿estás por aquí? ¿Estás bien? Ey, respira. Respira. Tranquilo. Respira. Lo siento. No quise asustarte. Menos por ese envoltorio. Tranquilo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Fue... Más ruido del esperado. Jasper me contó sin muchos detalles que sufres de TEPT. Sí, tú tarde o temprano te enterarías. En este pueblo, más rápido que el amor son los rumores. ¿Quieres hablar de esto? No quiero. Ok, estoy aquí. Si quieres... Iré al lado a comprar café. Iré al lado a comprar café. Vaya. ¿Cómo va la batalla? No es el mejor término para hoy. Vi que Finn se fue. ¿Está todo bien? Ah, sí. Fue a comprar unos cafés. Entonces, ¿aceptaste que te ayude a preparar la clínica? Bueno, es lo que quería Tobías. Y la verdad, necesito ayuda. Bueno, me parece muy lindo que los dos trabajen juntos. ¿Crees poder ayudarlo? Quiero ayudar a Finn, pero ninguno sabe exacto lo que vivió. No le da importancia a sus síntomas, como si no pasara nada. La verdad es que no tengo experiencia en esto. Pero es tu amigo. Está más listo de lo que piensa. Solo necesita un empujoncito. ¿Sabes? Guíalo. Claro que quiero ayudarlo. Es muy duro verlo mal, pero no puedo ayudarlo si no quiere ayuda. ¿Cafés? Bueno, está decidido, así que te veré en la inauguración. No sabía que querías, así que traje de todo. Solo está bien. Bien. Gracias. Conocí a un tipo que le ponía cinco cucharadas de azúcar. ¡Qué asco! Parece pastel. Sí. A veces es lo único que te mantiene despierto. Tobías me los compraba cuando viajaba a conferencias. Me encantaban. Me hacían recordarlo. ¿Aún los tienes? No. No. No sé dónde terminó esa colección. De seguro la perdí cuando nos mudamos por todos lados. Qué mala sobrina fui. No es cierto. Tobías estaba muy orgulloso de ti. Hablaba de ti todo el tiempo. Y todos los días decía ¿A quién estará ayudando hoy? ¿Lo veías a diario? Mantenía la propiedad. Cuidaba a Boomer. Hacía las compras. Ese hombre jugaba muy bien a las cartas. Uf. Lo extraño. Sí. Yo también. Entonces, ¿estás lista para la fiesta? Oh, vaya. Hazel casi me rogó para que fuera. En verdad quiero apoyarla, pero... La operación con amor no es para mí. Una mujer soltera que no quiere estar en una relación, pero... ¿Acaso supones que estoy soltera? Bueno. Es... ¿Es evidente? No, de hecho, me cuesta creerlo. Bueno, estoy muy ocupada. No busco una relación y de ningún modo quiero que me vuelvan a herir. Bueno, si somos los únicos dos de Con Amor Alaska que no buscan una relación, deberíamos permanecer juntos. ¿De qué hablas? De que podemos ir juntos a la fiesta. ¿Vas a ir? Claro. Si eres mi compañera. Porque deberemos defendernos, Maggie, de esos románticos empedernidos que no podrán resistirse a enamorarse de nosotros. En especial de ti. Trato. Hola, soy Duay, tu embajador de Con Amor. Gracias. Soy Maggie. Me quedaré solo unos minutos. Doy fe de la operación. Es la razón por la que me casaré. Oh, felicidades. Hey, haremos un brunch por la boda en Norte Expresso. Sí. Tienes que ir. Ok. Hola. ¿Invitas extraños a la recepción de tu boda? Sí. Sí. Habrá más amor y comida de la que imaginas. ¿Cómo puedo decir que no? Tu tarjeta de atracción animal. Te tocó un animal cualquiera. A un afortunado le tocó el mismo y deberás buscarlo. Ojalá encuentres el tuyo. Diviértete. Gracias. ¿Cuánto pesa un oso polar? Debía romper el hielo. Soy Manny. Lo hiciste bien. Oh, ¿te gustó? ¿Quieres ir por un trago? Así te comparto mis otras nueve frases de conquista. ¿Nueve? Sí. Soy un delfín. Sí, lo siento, oso polar. Hey. Me tengo que ir. ¿Qué se le va a hacer? ¿Dónde estás? Hola. Eres la del aeropuerto. Sabía que vendrías a la operación con amor. Solo vine para demostrar mi apoyo. ¿Tu amigo, el piloto, está aquí? Eh, se supone. ¿Y? ¿Qué tal los primeros días en con amor? Un sueño hecho realidad y recién empiezo. ¿Qué? Soy un puma. Me meto en mi personaje. Claro. Haz lo tuyo. No. Disculpa. No, no te disculpes. Tómalo, es tuyo. Tómalo. Gracias. Qué amable eres. Eh, la amabilidad es lo que buscas en una... llama. Eh, no busco una llama ahora, pero fue un gusto conocerte. Ah, bueno. Hank, veo que tienes un delfín. ¿Por qué no doy una vuelta, encuentro a tu pareja y le cambio el animalito? Ah, ah. Graciosa. Como un delfín. Pero no sé cómo hacen las llamas. Sabes, no tienes que hacerlo. ¿Estás segura? Porque si te parece bien que un delfín y una llama se unan, ¿quién soy yo para decir que no? Oh, es muy hermosa. Oigan todos. Su sonrisa es hermosa. ¿Te gustaría algún día ir a cenar conmigo? Eh, ¿sabes qué? Voy a pasar. Pero fue un gusto conocerte. Saltemos la cena, ¿está bien? Eh, quizás otro día. Pero ¿sabes una cosa? Espera, te traeré un trago. Vaya, mira quién vino. Vino Rourro. Hola, Duet. ¿Sabes que no creo en esto? Pero alguien dijo que viniera y vine. Tu tarjeta animal. ¿Y qué? Todos reciben una. Camina y fíjate si encuentras a tu pareja. Es una forma de romper el hielo. Claro. ¿Puedo ser un delfín? Sí, claro, viejo. Aquí tienes. Gracias. De nada. Eres graciosa. ¿Sabes qué? Olvidé que yo tengo un charter pronto. Ey, vamos, recién llegas. La próxima. País. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí estás. Pensé que estaríamos juntos para defendernos de los románticos. Una llama me compró un trago. Lo siento. No pude ir. Está bien. ¿Qué haces tan tarde aquí? Me cuesta dormir. Así que pensé que si no iba a dormir, podía hacer algo productivo. Bueno, puedo ayudarte. Es tu clínica. Hace días que venimos trabajando y siento que no avanzamos nada. ¿Crees que abriremos dentro de poco? La magi que recuerdo lograba lo que se proponía. ¿Y el fin que recuerdo? Fijemos una fecha. ¿Qué? Para la inauguración. Un objetivo, una meta, algo. Hacia dónde apuntar. Sí. Ok. ¿Qué te parece el 23? 10 días. Excelente. Terminaremos para el 23. Y luego me iré. ¿Por qué te irás del pueblo? ¿Luciré mejor con un bronceado californiano? No, es en serio. ¿Por qué te irás? No puedo aquí. No puedo hacer lo que la gente me pide. Fin. Nadie quiere que seas nada que tú. Te perdiste mucho. No soy el fin que recuerdas. No lo soy más. Cuanto más esté contigo, es más probable que te decepcione. Luego de irte, mi mamá enfermó. Muy enferma. Podía tratarse mejor en Washington, pero no quería dejarme a mí y a Declan. No quería morir sola. Lejos de casa. Por ser la mujer que era, se opuso al consejo del doctor y a los deseos de mi padre. Y se quedó en Conamor. Es duro ver a tu mamá así. Cuando falleció, me alejé. Y para encontrar un propósito más grande, me uní al ejército. Y no estaba listo. La pasé bastante mal. Lo lamento. Mi papá estaba destruido. Nos culpó a Declan y a mí porque mamá no tuvo buen tratamiento. Entonces, un día se fue. Por eso, como yo no estaba, Declan debió encargarse del negocio. Al parecer, tiene problemas con él desde entonces. No tenía idea. No es tu culpa, Finn. Dejé a todos. Y ahora que volví a mi hogar, no lo siento como mío. Perdí a muchas personas, Maggie. Cuesta volver de algo así. Tengo colegas que pueden ayudarte. Maggie, sé que eres una doctora elegante, pero no necesito tu ayuda. No debes arreglarme. No necesitas que te arreglen. Y no quiero arreglarte, pero necesitas apoyo y puedo conseguírtelo. No lo creo. La Maggie que recuerdo lograba lo que se proponía. Dijiste eso. Y antes de que me interrumpieras, iba a decir que el fin que yo recordaba me hacía sentir que todo era posible. Y aún lo siento. Vamos. Hay mucho por hacer. Wow, no, espera, espera. No me hagas esto. ¿Qué haces? ¿De qué hablas? Aunque me encanta la idea de que mi hermano me traiga café, nunca lo has hecho. Así que, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál es la mala noticia? No es nada malo. Ok. Entonces, dime. Necesito que cubras todos mis vuelos de esta semana. Oh, ok. Mala noticia. Ayudaré a Maggie con la clínica. Ok. Porque... Tobías me dejó una herencia. Es grande. Como para salvar la compañía. ¿Qué, podemos salvar? ¿Chartes o Rouga? Sí. Fin. Es una noticia increíble. Y la herencia será toda tuya para la compañía, aunque no quieras. Es así. Ganaste la lotería. Al fin puedo hacer algo bueno por ti. No hablo de dinero. Bueno, sí hablo de dinero, pero también de Maggie. Sabía que sentían algo por el otro. Solo trabajamos juntos. Ok, sí, como digas, pero en serio, no te veía tan feliz hace mucho, mucho tiempo. Y lo digo con todo mi corazón. Y para mí es muy romántico. Es una relación estrictamente legal. Maggie y yo solo somos amigos. Y aunque todavía sintiera algo por ella, dejó muy en claro que justo ahora no está lista. Bueno, aunque no esté lista, varios hombres de la operación con amor preguntaron por ella. Bien. Es maravillosa y cualquier hombre sería afortunado de estar con ella. ¿Incluso tú? Ajá. Ah, tengo trabajo que hacer. Trabájalo, amigo. Espera. ¿Recuerdas que aceptaste ser parte de la subasta de solteros, no? No lo recuerdo, no. ¿Qué? ¿No recuerdas la conversación que tuvimos en la que acepté hornear tu pastel favorito? Si aceptabas ayudar. Recuerdo que te había dicho que eran dos pasteles. Vamos. Creo que algo estoy recordando. Ah, genial. Porque en serio, piensa en todo el dinero que recaudaremos para caridad con esa carita hermosa. Ah. Ah, probablemente mucho. ¿Es cierto? Bien. Te ayudaré en esta ocasión. ¡Fantástico! Oh, vaya es contagiosa. ¿Pastel? No. No. Al norte. Si eso no es un letrero, no sé qué es. Necesito un consejo. Acerca del letrero. Conservo el antiguo con su historia y sus imperfecciones, o pongo un letrero nuevo. Algo fresco. Conserva el nombre. Lo conocen. Así todos sabrán cómo volver al norte. Qué buen consejo. ¿Y tu compañero de herencia? ¿Eso existe? Creo que lo acabo de inventar. Está bien. Realmente ayuda mucho. Bien. Para eso es un compañero. Un compañero a corto plazo. Para eso es un compañero a corto plazo. ¿Puedes bajar la música? ¿Puedes bajar la música? ¿Maggie? ¿Yo? ¿Te hago sonreír? No, no, para nada. No entendí, pero tú sigue. Lo haré, porque me encanta la música romántica y no me importa que lo sepan. Bien, porque ese secreto no está a salvo. ¿Y ese letrero? No me decido. Quiero honrar la memoria de Tobías, porque era su clínica. No quiero llegar y cambiar todo, pero a la vez, es mi clínica ahora. Es mía. No he tenido nada mío en mucho tiempo. Es aterrador. Emociones. Lo que sientes es normal, es todo parte del proceso de ir avanzando, o algo como eso. ¿Hablaste con la doctora Green? Sí, fue interesante. Pero, como lo veo, tienes dos opciones. Puedes mantener todo como Tobías quería, o puedes tomar los cimientos y construir algo mejor. Bueno, gracias. Ahora decidir será mucho más fácil. De nada. Soy muy sabio e inteligente, Maggie. Sí. Gracias. 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 ¿Listo? Terminé. No, una más. ¿Estás bien? Te veo rara desde que pusiste el letrero. Sí, estoy bien, solo me estoy poniendo nerviosa. Estás rodeada por tres tipos de pizza. ¿Qué te puede poner nerviosa en este momento? Solo, no sé, cuando pusimos el letrero algo me hizo sentir que era real. De repente me di cuenta de que en serio está pasando. Estaré a cargo de mi consultorio. Nunca había hecho algo así. Todo el pueblo dependerá de mí. Y yo no sé si podré con eso. Ya. Hola, ¿su nombre? Terry. Hola, Terry. Me llamo Maggie. Soy doctora. Te tomaré el pulso. Todo va a estar bien. Solo respira. Respira profundo. Eso es. Ahí estás. ¿Estás bien? ¿Estará bien? Sí. Sí, fue solo un desmayo. No almorzó ni cenó. Te manejaste muy bien. Bueno, tú ayudas con mucha naturalidad. Es un don. Gracias. ¿Y si entramos? No, aún no. Lo que pasó ahí no es como soy. El verdadero yo, no sé, no se paraliza. Es como si mi cuerpo me traicionara y se bloqueara. No puedo hacer nada. Es patético. Yo, yo no soy así. Y no quiero ser así. No tienes que esperar aquí conmigo. Lo sé. Operación con amor, flores. ¡Oh! ¡Qué coincidencia volver a verte! ¿Viniste a comprarle flores a alguien? No, yo solo vine a hacer las compras al mercado. Oh, conoces al piloto apuesto desde hace mucho tiempo. ¿Sale con alguien? Finn, ah, no. Oh, ustedes dos son... No, ¿quién dice? Bueno, todo el mundo. Bueno, no es cierto. Oh, entonces no te molesta si oferto por él en la subasta. Disculpa, ¿qué? Oh, se rumorea que Finn estará en la subasta de solteros de la Operación con Amor. La ganadora tendrá una cita, pero quién sabe qué puede surgir de eso. Bueno, estoy segura de que nos veremos pronto. Sí, estos pueblos pequeños. Sí, puedo contarte todos los detalles sobre la subasta. No será necesario. Es algo que tendré que ver yo misma. Bueno, nos vemos ahí. Al norte. Bueno. ¿Quedó muy bien? Sí, solo faltan detalles. Guau. Esta alfombra es muy vieja. Sí. Si quieres, podemos ir al área de los artesanos. Hay muchos tejedores muy buenos. Sí, pensaba lo mismo. ¿En serio? Sí. Pero no puedo volver tarde. Hazel me metió en esa subasta de Operación con Amor. Sí, lo sé. Las noticias corren muy rápido en este pueblo. ¿Por qué miras mal? Será divertido. Tengo ganas de verte ahí. ¿Irás? Sí. Te animaré. Llevaré un letrero. Lanzaré mi sostén. No lanzarás tu sostén, ¿no, Maggie? Quiero agradecerte por contactarme con tu amiga. ¿La doctora Green? Sí, ¿aún hablas con ella? Sí, es genial. Es fácil hablarle. Gracias. En serio. De nada. Para eso son los amigos. Creo en hablar en terapia y ella es excelente. Es buena ayudando a retomar el control de la vida. Y llame al periódico. Publicarán un aviso para anunciar que abriremos el 23. Genial. Oye, ¿sabes? Deberíamos ir juntos a la gala de Operación con Amor. Así avisamos que abrirás y podríamos entregar galletas con tus tarjetas. Seguramente todos estarán encantados. Me encanta esa idea. Lo pensaste bastante. Es una idea. Úsala si quieres. Eres la jefa. Pues agradezco tener un empleado tan considerado. De nada. Uh, es esa. Sí. Sí. Esta terminará de completar el lugar. Bien, me encanta. No, no, no. Fue mi idea. Estoy segura de que fue mía, pero la dijiste antes. Yo invito. Maggie. Manny. Hola, Al. Me llevaré esta preciosidad. ¿Es la sobrina de Tobías? Sí, es Maggie. Llegó la semana pasada. Reabrirá la clínica. Te encantará. ¿Y quién es ese? No sé. No era necesario. Dime, ¿qué te parece si tenemos una cita? No, no me parece. Eh, quiero invitarte a cenar. Eh, no. En este pueblo no puedes darte la vuelta ni un minuto sin que quieran robarse a tu mujer. Ella no es mi mujer. Oh, bien, porque parece que se sienten muy cómodos. Seguro te encantará. Se corre el rumor de que ustedes están juntos por eso. Sabes, no quiero salir con nadie. Oh, yo tampoco. Totalmente. Vine a comprar velas aromáticas. Mi casa huele mal, por eso voy a... Bien. Están... Sí, están ahí. Sí, ok. Al, solo amigos. No hay nada entre Maggie y yo y nunca lo habrá. Hazme un favor y esparce ese rumor. Está bien. Maggie, lo sé. No, está bien. Mejor paremos los rumores. En serio. Me alegra que lo aclararas. No quiero que nadie se confunda con lo que está pasando aquí. Ah, me voy. Pero te traje hasta aquí. ¿Cómo llevarás la alfombra? Ah, ya veré. Ok, bueno, tengo que prepararme para la subasta, así que... Sí, nos vemos. ¿Qué estás haciendo, Finn? Trabajo. Pensé que tomaría todos tus turnos. Me había adelantado. Pero pensé que Maggie y tú estaban... No te preocupes. Nada cambió. Maggie quiere hacer esto a su manera, así que trabajaré allí a la noche. ¿Te gusta? Oye, no vayas a alejarla. ¿Quieres que ayude o no? No, no quiero tu ayuda. Quiero que seas honesto. Quiero que vayas y quiero... quiero que le digas lo que sientes de verdad. Ella merece a alguien que no la decepcione. Lamentablemente, no soy yo. Y otra vez, te menosprecias. ¿Qué haces? Cambia el boleto. Quédate un mes y fíjate qué pasa. ¿Está bien? Nunca has sido tan feliz. Llegaré tarde. Finn, Finn, vamos. No sé por qué me siento tan rara. Sí, esa declaración fue demasiado. Y lo entiendo, somos amigos, amigos que aman estar juntos. ¡Ugh! Maggie, me envía muchas señales confusas. Es así conmigo, pero sé que hay algo. Hasta el pueblo se rehúsa a creer que somos amigos. Y lo somos. Y está bien. ¿Por qué no es suficiente? Max, si quisieras más, estaría bien. Ya lo sé. Tuviste relaciones malas, pero mereces ser feliz. Pero no importa, porque dejó muy en claro que no hay un futuro para nosotros. No necesitas aferrarte a un hombre inalcanzable. Voy a llegar tarde. Iré a la subasta de solteros. ¿Cómo luzco? Falta un arete. Ve y diviértete. Tienes que olvidarte de lo de Finn y conocer otro. Está bien, hablamos después. Bueno, bueno, bueno. Quédense tranquilas. Aún faltan algunos solteros. Y recuerden que todo lo recaudado en el evento de esta noche se donará al refugio de Olmen. Así que no... ¡Tiniste! Ten. No quería dejar el sofá, pero aquí estamos. Él es Tomás, tiene 32 años y le gusta cortar leña, disfrutar del clima frío, pero también de acurrucarse con una afortunada dama. Muy bien. La opción inicial son 50 dólares. Oigo 50. Vamos. 100. Bien, en el fondo. Oigo dos. 200 dólares. ¿Dónde está más? Sí. ¿Quién es Tomás? 300 dólares. En el fondo. ¿300? ¿Alguien? ¿300 a la una? ¿Qué, qué, qué? ¿300 a la dos? Por ahí, ¿qué oigo? ¡Ah, dependida la del vino! ¡Muy bien! ¡Genial! Vale la pena. Muy bien. Ahora le damos la bienvenida al próximo soltero, el señor Fino Rourke. ¡Vamos! Un fuerte abrazo a la fin. ¡A la fin! ¡Bien! 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 ¡Bien es el piloto favorito de Con Amor! Así es. Tiene 33 años, es veterano claro también y cocina. ¡Sí, cocina! ¿Qué tal? ¡Qué bien! antes de que empecemos, es Beli Rojo. Real. Es real. ¡Pueden creerlo! Está ahí y está para quedarse, amiga. Saben que son muy raros. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Empiecen a ofertar! ¡50 dólares! ¡Cincuenta dólares! ¡Oh, muy bien! ¿Qué? Si no estás interesada, probaré mi suerte. Adelante. ¡Cien! ¡Cien! ¡Dos, dos, dos! ¡Vamos! ¡La del fondo! ¡Vale la pena por esta locura! ¡200 dólares! ¡200 ahí! ¡300 alguien! ¿Quién da 300? ¡300 dólares! ¡300 de la señorita! ¡500! ¡500! ¡Vaya! Oigo 500 a la una. Oigo 500 a las dos. ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Guau! ¡Qué oferta! ¡Mil a la una! ¡Mil dólares a las dos! ¡Vendido! ¡No fue emocionante! ¡Muy bien! ¡Vale, señor! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Sigamos! Sí. Disculpa. Maggie. ¿Te vas? Sí. Lo que hiciste ahí fue... Bueno... Oh, sí. Fue porque quería... Subir el precio. Valía la pena para caridad. Fue por eso. ¿Ok? Sí. El refugio Olmer te agradece. Ah, por cierto... Hazel dijo que la cita es el jueves. Aunque habíamos dicho darle los toques finales a la clínica. Sí. ¿Sabes qué? Descuida. No puedo quedarme esta tarde el jueves. Tengo una cita. Con Hank. ¿Ah? Tengo una cita con Hank. ¿En serio? Sí, el jueves. Bien. Está bien. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Qué tipo agradable. ¿Y se viste bien? Sí. ¿Bien? Es una cita. Al norte. Oh, son maravillosas, Maggie. Qué buena promoción para la clínica. Fue idea de fin. Al norte. Muchas gracias por la ayuda. Oh, no. Me encanta ayudar. Y en forma de pago, probaré los productos. ¿Y estás enamorada de Hank ahora? ¿Qué? No, solo cenaremos. Oh, entonces es una cita. Ok. Guarda tu tabla de parejas. Somos dos personas que cenarán. Me preguntaba qué había pasado entre tú y Finn. No pasó nada con Finn. Somos amigos. Y seguimos siendo amigos. ¿Y por qué no lo veo más en la clínica? Él va a venir. Pero creo que tomó turnos de Declan. Tiene unos charters hoy. ¿Qué quieres decir, Kong? Lo último que necesita Finn es estar bajo la lupa. Nunca sanará si este pueblo registra cada paso que da. Hola, chicas. ¡Maggie! Hacía cuanto que no te veía. ¡Cuánto tiempo! Mírate, estás radiante. ¿Y tú? ¡Wow! Por cierto, me encanta lo que hiciste en la clínica. Es fantástico. Sí, no lo habría logrado sin fin. Oh, ¿y dónde está? Dejó su teléfono en la oficina. ¿No estaba contigo? Dijo que tenía un charter hoy. No, su vuelo fue a las 9.30 y dijo que vendría aquí para trabajar. ¿Y dónde estará? Sí, ok, me está evitando. Oh, Maggie, no lo tomes como algo personal. Ya ha hecho lo mismo. Sí, nos ha alejado a todos. Creo que sé dónde está. Dame su teléfono. Claro. Nos vemos después. Ok. Nos vemos. Teclan. ¿Una galleta? Es una pregunta capciosa. Hola. Maggie. Hola. ¿Salieron a caminar? Sí. Vine a despejarme. ¿Los acompaño? Nos gustaría. ¿No, amigo? Vamos. El aire es muy fresco aquí. Sí. Es algo que extrañaré de aquí. Sabes que no tienes que irte. ¿Recuerdas cómo ir al arroyo? El último compra los cafés. No es justo. Boomer te lleva. ¿Vale? Fin y Maggie. ¿Recuerdas el pacto? Sí ¿Mejores amigos para siempre? Lo recuerdo Ojalá pudiera volver a ser ese chico de nuevo Siento que fui al extranjero y una parte de mí no volvió Recuerdo la primera paciente que se me murió No pude dormir por días Cada vez que cerraba los ojos veía a ella, a sus hijos, a su familia Quizá podría haber hecho algo, pero tal vez se me escapó No volveremos a ser esos chicos despreocupados Debemos seguir con la vida Pero no debes ser solos ¿Qué ves en tu futuro? Veo la clínica Veo que ayudaré al pueblo ¿Y la cena con Hank? ¿Y la cena con Hank? ¿Y tú? ¿Hank? ¿En serio? Me alegra que vuelvas a salir Hank es un tipo sólido y estable Creo que te haría muy feliz Y tú tienes la cita con Emma Venía hace tiempo intentando salir contigo Bueno Tengo que volver Necesito peinarme Y maquillarme Te hubieras ido hace horas ¿Sabes? Me alegra que hayas cambiado de opinión Sí, y a mí Pareces muy agradable Soy un tipo agradable Y tú también lo eres Me parece que somos una pareja muy viable Y además siento que cumples con todas las cualidades Ok Ya sabes Para una esposa ideal ¿Esposa? ¿Pero en qué me metí? Gracias Por la oferta generosa en la subasta Valió cada centavo En serio He ahorrado cada centavo durante años Algunos piensan que no valen nada Pero mírame Cien mil centavos después Y estoy aquí cenando contigo ¿Quién se ríe ahora? ¿Dónde guardabas esos miles de centavos? Oh, Finn Es algo bastante personal Para una primera cita ¿No crees? Tienes razón Bueno ¿Eres puntual? Listo ¿Eres hermosa? Listo, listo A ver, vamos Oh, tienes algo aquí ¿Aquí? No, en los dientes Oh, perdón Mi error ¿Estoy bien? Sí Modales excelentes Agregar a mis atributos positivos Tuve que hacer un álbum Porque Sean y Elsa Siempre hacen cosas divertidísimas Nadie las creería Si no las viera ¿Ves? Solo los diablitos Son gatos Aquí estamos disfrazados para Halloween Adivina cuál soy Esa Sí Hay más Hank No sé si esto funcionará No sé si buscamos lo mismo Es evidente que quieres Una mujer que tenga las cualidades Y no sé si seré capaz Vete si lo necesitas Está bien Yo lo entiendo Ya lo hablamos antes Lo que tú quieras Hank lo quiere ¿Sabes qué? Aquí tienen la mejor creme brûlée del mundo Es deliciosa Tienes que probarla ¿Sí? 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 Sí Buenísimo ¿Listo la creme brûlée? Sí Sí ¿Sí? Sí Gracias. 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 ¿Sin intenciones románticas en esta pista vacía? Vinimos a patinar. Ah, como digan. Ok, pasen. Gracias, Al. Esperaré un segundo aquí. No mirarás cómo me divierto desde el banco, ¿no? Es la primera vez que patino desde que me mudé aquí. Es como andar en bici. Sí, una bici resbalosa con bordes filosos. Oye, patinaba muy bien. ¿Muy bien? Ah, no. Patinabas en círculos. Y apuesto a que aún puedes. Cierren cuando terminen. No dejaré que caigas. Lo prometo. No, no. No, no. 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 Muy bien. No estuvo tan mal, ¿no? Te tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay mejor ocasión para encontrar un hombre que en una boda, ¿no? Muy bien. Qué extraño, ¿no lo crees? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Sí, mi amor. Discúlpeme, ¿se encuentra bien, señora? Sí. Mucho gusto, soy Hank. Yo soy Emma. ¿En serio? Sí. Leíste mi mente. Café. Oh. No dormí mucho anoche. Hablamos afuera, ¿sí? Sí. Quería decirte que sé que dijimos que seríamos amigos y que no queríamos estar en una relación, pero me gustó mucho ese beso. Ese beso fue un error. ¿Qué? No tendría que haber aceptado ayudarte. Solo ha sido una distracción, Maggie. Viniste para buscar lo que es tuyo y me he estado entrometiendo todo el tiempo. Finn, no ha sido una distracción. Me encantó el tiempo que compartimos y no lo habría logrado sin ti. Claro que sí. No me necesitas. Si estás buscando una relación, Maggie, no deberías ser conmigo. Oye, sé que estás herido, pero no te alejes. Déjame ayudar, Finn. No quiero tu ayuda, Maggie. No soy uno de tus pacientes para que cures con tu complejo de salvadora. No puedo olvidar lo que vi. Y te equivocas. No soy la misma persona de antes. Estoy roto. No puedo estar contigo. Mereces algo mejor. No me digas que merezco. Cada persona que se me acerca o termina herida o se va. Mi familia, Tobías. Vi cómo mataron a muchos amigos estando justo al lado mío. Finn, yo no me iré a ninguna parte. Lo sé. Por eso me iré yo. Finn, no. No quiero herirte, Maggie. Pero ya lo hiciste. La clínica ya está casi completa. Terminaré sola el resto. Cumpliste con tus responsabilidades por la herencia, así que... Ve a California y vive la vida que piensas que mereces. que Jasper le envíe el dinero a Declan. Veiré en la mañana. Hola. Vi que te fuiste temprano de la boda. Quise pasar... ...y traerte una porción de pastel. ¿Cómo estás? Qué dulce. Gracias. ¿Qué ocurre? No me siento bien. No puedo creer que me habría fin cuando sabía que... que no estaba listo para sentir como yo. Y ahora siento que perdí otro amigo y... y me siento más sola que antes. Oh, Maggie. Tú nunca estarás sola. Perdí a Peter hace seis años. En un momento estaba aquí y de pronto se fue. Recuerdo que pensaba que mi vida había terminado. Lo extrañaba. Desesperadamente. Pero pronto logré descubrir... que el fin de la historia de Peter... era el principio... de un capítulo nuevo para mí. Nuestros capítulos terminaron. Pero no se habían borrado. ¿Sabes? Como con toda la gente que viene y va en este pueblo. Siempre serán parte de mi libro. Pero a mi historia... aún le faltan más capítulos. Quiero leer esa historia. Es muy buena. Y a mí algo me dice... que tú y Finn... aún tienen más capítulos. Estoy casi listo para... el último viaje de la operación. ¿Nada más? Le cargaré combustible al avión antes de irme. Hazel me contó lo que pasó con Maggie. ¿Qué? ¿Por qué estás enojado? Recibirás la herencia y el negocio estará bien. No puedes seguir huyendo. No, no puedo herir a Maggie más de lo que le herí. No lo haré. La quiero demasiado. ¿Notas lo ilógico de eso, Finn? ¿De veras te culpas por lo que pasó? Sí. Es mi culpa que nuestra familia se acabara. Le pedí a mamá que no se fuera. ¿Lo sabías? No quería que se fuera. Claro que no querías. Finn, eras un niño. Éramos niños. Si hubiera hecho el tratamiento correcto, ¿quién sabe cuánto habría vivido? No me hubiera ido y papá no se hubiera venido abajo. No, no estás equivocado. Papá perdió al amor de su vida y escapó del dolor. ¿Sí? Mamá decidió sola. Y esa fue la vida que ella quiso vivir. Pasó hasta el último momento con nosotros. La encontré mientras buscaba en las cosas de mamá. Tómala. Declan. Tengo que irme. Lo siento. Yo también. Sé que no es lo que hubiera hecho Tobías, pero creo que se ve muy bien. Creo que es espectacular. Lo hicimos. Mi clínica está abierta. Mi clínica. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vamos. Solo vete. Vete. Vaya. ¡Maggie! Oh, felicidades, querida. Tu tío Tobías estaría muy orgulloso. Gracias por todo. Oh. Disculpa, ¿hay una planilla para los pacientes nuevos? Sí, aquí. Avísame cualquier cosa. Sí, sí. Sí, ¿te parece bien? Vamos así. Y este podemos cambiarlo. Sí. Hazel, ¿lo pusiste tú? No, pensé que tú. Sabes, tenemos a estas dos parejas que no sabrán... ¿Vienes a despedirte? Pues... Creo que la clínica necesita algo más. Pensé que podía ser una forma de que... honraras el pasado entrando en tu futuro. Me encanta. Espero ser parte de ese futuro, Magui. Sé que no soy perfecto. Ni me acerco. Pero lo intento. De verdad. Perdí a muchas personas en mi vida. Y me aterra... Perderte. Pero lo que me aterra aún más es... ya no tenerte en mi vida. Finn, tampoco soy perfecta. Y también lo intento. Estoy aquí. Aquí, ahora mismo. Contigo, Finn. Bien. Porque estoy cansado de huir. ¿Y California? Creo que sobrevivirás sin mí. Y contigo a mi lado... superaré todo. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Se acabó el show. Vuelvan a entrar. ¡Vuelvan a entrar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!